Uno de los artistas más versátiles del panorama Siempre caminando humilde Ha conseguido elevar su voz rasgada Hasta convertirse en una de las más reconocidas Y admiradas por el reggae en nuestro país Aún así, siempre estuvo ligado a la música rap Tanto de manera individual como a través de colaboraciones O formando parte del colectivo DREMEN Donde desde hace años también sabe lo que es crujirlo en electrónica Lady Vida fue una de las mejores maquetas Lanzadas en el año 2011 Un boom que vino seguido de múltiples e importantes colaboraciones Y con la formación de DREMEN Algo novedoso e innovador Que le permitió seguir puliendo nuevos estilos Entre sus frases, grandes frases de nuestro invitado Me gustaría destacar una ¿Cuál es la misión? Hacernos fuerte La fuerza de unión Música rigui Por su ambición, trabajo, esfuerzo y amor por nuestra cultura Hoy queríamos tenerle con nosotros Bienvenido Tosco y gracias por acercarte a este quinto elemento Muy buenas que hay, buenas tardes Gracias por la presentación Joder, casi me emociono Nada, teníamos muchas ganas de tenerte por aquí en el día de hoy Muchas gracias Bueno, y sobre todo, gracias por hacernos un hueco Porque imagino que ahora estarás hasta arriba Con la gira del viaje del alma Y ahora también con el nuevo disco de DREMEN No paras Bueno, sí, últimamente la verdad que mi vida está siendo un poco revolucionada Revolucionada, la verdad Porque, como tú dices, entre la gira Todas las cositas de DREMEN Aparte pues estudiando, haciendo deporte Nada, mis días son interminables Bueno, bueno, que siga así Que Sarna con gusto nunca pica Total Bueno, ahora hablaremos de esa gira Que no ha hecho nada más que empezar Pero antes, si te parece Vamos a descubrir ese nuevo trabajo en solitario El viaje del alma Que para nosotros es un disco muy completo Orientado al reggae Pero en el que encontramos también tintes de rap En temas como Hago mi camino O Trabajo y paciencia Reggae... Dime No, no, no Te daba la razón Reggae y rap que caminan juntos en tu trayectoria, Tosco Tus sonidos predilectos Sí, la verdad que, bueno Y cada vez integrando un poquito Más diversidad de sonidos La verdad, me gusta investigarme Poquito a poco para no aburrirme No hacer siempre Sota, Caballo y Rey Ya que, bueno, pues tengo la posibilidad de cantar y rapear Pues me gusta flotarme ahí al máximo Entonces, bueno, pues sí Empecé con el reggae y el rap Y bueno, ahora también Estoy intentando meter toquecitos de R&B New Soul y cositas así Siempre innovando Bueno, ahí vamos Bueno, el disco cuenta con 16 tracks Entre los que encontramos cuatro colaboraciones De gente de tu entorno Más orientada al reggae Con Kilimanjaro Sabu Wansat O Mark Ballet Y luego también Juancho Marqués ¿Cómo llevaste a cabo Esa elección de las colaboraciones vocales? Pues básicamente me lo fue pidiendo La música y el disco Yo en principio Después de haber tenido una carrera Pues como muy llena de colaboraciones A parte de mis trabajos en solitario Bueno, el único trabajo en realidad en solitario Que hice antes de este Fue Lady Vida Luego saqué dos en colaboración Más infinidad de colaboraciones Que hice por otros lados Con lo cual Este disco lo empecé De alguna manera Pensando en mí En hacer mi disco yo solito Poco a poco tal Y luego ya cuando estaba El disco casi conformado entero Pues ya empecé a A escuchar a los temas A ver qué me pedían Cada uno Y según me iban faltando ciertos matices Pues ya Las propias instrumentales Y las propias temáticas Iban poniendo nombres y apellidos Ahí, ¿no? Entonces Pues bueno Fui llamando a gente Con la que tenía muchas ganas De colaborar Cada uno pues por Por diferentes razones Pero bueno Al final ha podido ser Y ahí están Y estoy ultra contento Bueno, además ha habido una Una de ellas En la que nos ha llamado la atención Es la colaboración con Kilimanjaro Que ni siquiera te escuchamos Decidiste cederles el micro totalmente Claro No es colaboración Es directamente Claro, claro Una canción suya Que podría haber estado En su siguiente disco O la hubieran sacado como Como single Pero bueno Realmente A ver Perchita Que es el vocalista de la banda Pues Es mi hermanito Y aparte pues bueno Llevan dos discos Lo que es la banda Kilimanjaro Y para mí Tienen un Un talento brutal Que a día de hoy Yo creo que Que no está teniendo Mucho Mucho soporte ¿No? Y mucha visibilidad Con lo cual Bueno pues Llevo a mis oídos Aquel tema Y Y me representaba Como si fuera Mío prácticamente Entonces Me hizo mucha ilusión Poder darles esa Pues Esa posible visibilidad Que yo Que estuviese en mi mano Entonces Bueno No dudé Ni un momento Fue escuchar el tema Y Y caer en eso En Quiero darles ese tema Quiero que ese tema Esté en mi disco Porque me representa Como si fuera a mí Siempre unión Y siempre ayuda Entre todos Total Si Iría mucho mejor Todo si fuera Más así Desde luego Bueno y comenzábamos Esta entrevista Con La vida te da En el track 13 De este disco Que además fue El primer adelanto Del mismo Y Y con tu permiso Tosco Vamos a escuchar Un tramo De otra canción Del viaje del alma Para seguir conociendo Más entresijos De este disco Venga perfecto Pues suena ya En este quinto elemento Estamos analizando Y escuchando El último disco De Toscoman Y estábamos hablando De esas colaboraciones De Kilimanjaro En concreto Y bueno Otra que nos ha llamado La atención Es Keep Your Head Up En el track 12 Del disco Esa colaboración Con Mark Ballet Que bueno Teníamos una dudita No sé si será Un guiño Hacia la música De Tupac Que sabemos Que tiene una canción También parecida En el título Keep Your Head Up Y sabemos también Que Ballet Lo tiene como Uno de sus referentes A Tupac No sé si es un guiño Pues la verdad Que esa es una pregunta Y deberíais hacérsela a él Porque la verdad Que lo desconozco No tengo ni idea Bueno En este disco Encontramos también Un gran peso De crítica social También de energía De esa fuerza Que transmite el Riggi ¿Cuál es la fuente De inspiración De la que bebe Tosco Para llevar a cabo Sus trabajos? Pues básicamente De las cosas que vivo De las cosas que leo Y de las cosas que aprendo En mi día a día Realmente este disco Viene después de De un parón De casi dos años En el que Mi vida se volvió De alguna manera Un poco monótona Y no tenía cosas Que contar No sentía esa ilusión Por transmitir nada Y entonces Decidí hacer este viaje Que no es solo Una experiencia auditiva Y sensorial Sino que Realmente Se llama el viaje Por algo Me hice un viaje De un mes Pues para ver A todos los productores Del disco Que han sido Prácticamente casi A uno por tema Cada tema Tiene su productor Exceptuando algunos Que repiten Pero básicamente Fue eso Fue un Salir De mi zona De confort A que me pasasen Cosas A vivir cosas A que A que la vida Me dijese Que tenía que contarle Al resto ¿Sabes? A buscarlo Bueno Debo Sí Por eso La vida te da Pues esa frase Punch Del estribillo ¿No? La vida te da Lo que salgas a buscar Si lo digo Es porque así Lo he vivido En mis propias carnes En ese viaje Entonces bueno Yo bebo De las cosas Que me ocurren A mí mismo Intento ser Consecuente Conmigo Todo el rato Bueno Siempre en tu música Hemos encontrado El optimismo Y formas positivas De pensar Pero ¿Qué opinión tienen Para ti Las nuevas tendencias Que están surgiendo Actualmente Que quizás Están más alejadas De los mensajes Positivos Y se centran Más en hablar De drogas De fiestas De ese estilo Bueno Yo lo veo Totalmente respetable Porque cada vida Es única Y bueno Cada uno puede hacer Con ella Lo que le plazca ¿No? Evidentemente Pero bueno Sí que es cierto Que por un lado Yo considero Que si tenemos Un poco Ese poder De ser altavoz De ciertos mensajes Llegar a cierta gente Bueno Yo lo veo Como un arma Que utilizándola Positivamente Puede hacer Mucho bien ¿No? Entonces bueno A mí estas corrientes Pues la verdad Es que no me tocan Demasiado Para Desde mi punto de vista Para mí Lo malo Es más fácil Es decir Es más fácil Ser consecuente Diciendo No, no Es que a mí Me la pela todo Y yo quiero mi dinero Que es lo que quiere Todo el mundo Ya Ese es el camino Fácil para mí Para mí El camino difícil Es ser consecuente Contigo Y querer Ser mejor persona Cada día Entonces bueno Yo estoy en esa lucha Yo respeto La de cada uno Pero bueno Considero que ya que tenemos Como te digo Ese poder De llegar a mucha gente Prefiero utilizarlo Positivamente Sí Y siempre hay que conocer A la gente A la que llegamos Porque en este caso En la música rap Hay muchos jóvenes Que reciben esta música Y igual Pues esos mensajes positivos Los recibe con agrado Pero hablar de drogas Fiestas, etcétera Puede ser un problema Bueno Sí La verdad Las cabezas son muy Volubles Y Ya sabes que la masa Pues eso Enseguida Enseguida Tira para lo fácil Para lo que esté pegando Y bueno Por suerte En ciertos ámbitos Está pegando Este tipo de música Pero por mala suerte También ¿Qué quiero decir? Esta música Esta música Que viene ahora Bueno Imagino que estamos hablando Del trap Y estos sonidos Y estos mensajes Bueno Está abriendo muchas mentes A nivel musical Creo que Que le hacía falta Un golpe en la mesa En este sentido Al país Pero A nivel mensaje Pues sí Que es cierto Que no No está muy en línea Con lo que Desde luego Bueno Pues si te parece Tosco Antes de entrar ya En la parte casi final De nuestra entrevista Vamos a escuchar Otro de los temas Que aparecen en el disco Mundo gris Que además ha sido El último videoclip Extraído del trabajo Sí Pues como decía Mundo gris Que se encuentra En el track 4 del disco Y que cuenta ahora Con acompañamiento visual Un videoclip Muy original además Dividido en dos partes Podríamos decir La primera con la venda En los ojos Y rodeado por la bailarina Paula Méndez Y posteriormente Al quitarte esa venda Que es cuando Pues comenzáis a empaparos De pintura Y olvidar ese mundo gris ¿Cómo surgió ¿Cómo surgió la idea De llevar a cabo Este videoclip? Bueno Pues realmente Como casi todos los videoclips Te sientas con un café Y empieza La cosa empieza a fluir Pues empiezas a mirar Videoclips que ha hecho otra gente Alrededor de las ideas Que van surgiendo Pues oye Pues me gustaría Trabajar con colores Pues vamos a ver Quien ha trabajado con estos colores Tal no sé qué Y ya luego también Pues meterle un poquito El concepto Pues la idea va surgiendo Ahí según se va hablando De la historia Y bueno Pues esta idea Básicamente Lo que viene a contar Es que Pasan muchas cosas Delante de nuestros ojos Pero Pero nosotros Nosotros mismos Elegimos ponernos una venda Y hacernos Un poco Intocables Hacia todo eso Que ocurre Entonces cuando Cuando tu conciencia Que viene representada En este caso Por Paula Méndez Consigue quitarte Esa venda Consigues tener Un diálogo con ella Luego es uno mismo El que El que necesita Ir hacia ella El que necesita Conocerse Ser consecuente Y Y tratar de De hacer de De su entorno Algo Un mundo un poco Más positivo Y creo que bueno Como dice el tema Lo que viene a contar El tema es Es eso Que los jóvenes Tenemos ahora mismo En nuestra mano Casi el deber De que eso ocurra Bueno pues Te tengo que presentar Tosco A uno de los colaboradores De este espacio Fer Busta Que creo que tiene Algunas preguntillas Para ti Alguna tenemos Que tal Tosco tío Encantado Mira hace un par de días Lanzabais desde Dremem Vuestro nuevo trabajo Warning Un discazo Que nos ha gustado mucho En el quinto elemento Y que vuelve a mantener Esa combinación de estilos Un sello de identidad Que domina En el que domina La música electrónica Crees que esta innovación Y estas nuevas formas De combinar culturas Es el futuro De nuestra música Del hip hop La verdad que no lo sé No lo sé Hacia donde va El futuro No tengo ni idea Lo que sé Es que A nosotros Esa combinación Nos parece interesante Y bueno Ya llevamos haciéndola Desde 2011 Que entonces Ya supongo que sí Que era un poquito Más innovadora Aquí en este país Y de hecho Creo que a día de hoy Somos poquillos Los que la estamos haciendo Y si hay más gente La verdad es que no tengo Mucha referencia De ella Pero bueno Pero bueno Realmente Es un proyecto Que a mí personalmente Me parece interesante Por la mezcla De esos sonidos Contumnentes De la electrónica Pero siempre Con un mensaje social Que creo que es Lo que sí que carece Un poco La música electrónica ¿No? Carece un poco De ese sentido Más político Y social Y entonces Esa es la parte Que yo creo Que nosotros cubrimos Aparte de que los Los directos son Pura fiesta Ahí es donde quería ir yo Porque te hemos visto Hacer de todo Rap, rigi Y electrónica ¿Y con qué estilo Te sientes más cómodo Sobre todo para los directos? Porque como decías La electrónica El raga jungle En un directo En un festi Eso es indescriptible Hombre A ver Lo que a mí Más me hace Digamos Vibrar Es el reggae Es el reggae Y el R&B Cantar Cantar Sacar la voz A pasear ¿No? Pero sí que es cierto Que por ejemplo Con Dremen Es algo como Mucho más animal Es más bruto Es Además hay Hay más cantantes A mi lado Con lo cual Puedes delegar Un poquito La responsabilidad Del bolo Puedes descansar Entre tus partes Y cuando llega Tu parte Dar el máximo Y luego volver A descansar Un poquito Y así Y entonces Disfruto mucho Precisamente Porque no tengo Ese peso y responsabilidad Que tienes Cuando estás solo Completamente En el escenario Ante un público Es decir Tienes ahí Compañeros Que pueden hablar Con el público Que tienen Más interacciones Y entonces Es un directo Muy cómodo Es un directo Muy cómodo Y muy divertido Y aparte La peña Tiene que ir Con casco Coderas Rodilleras Y con todas Protecciones Posibles Claro Todo eso Se nota Se nota En la pista Sí Bueno Y para ir Finalizando Tosco Ahora ya sí Nuestra entrevista De hoy Siempre nos gusta Recordar Grandes temas Del pasado Y contigo Pues no íbamos A hacer una excepción Vamos a escuchar Soñar Toscomand 2011 Joder no sé cuál es Seguro que no te la han pedido veces Que no la has cantado apenas Y que no la han escuchado Gente ¿Verdad? No sé No sé ni de quién es esta canción Bueno ¿Qué recuerdos te trae este tema? Joder Pues muy buenos Evidentemente Ha sido de Pues un tema Que me ha traído Mucha alegría En lo que es mi carrera Musical Entonces Pues lo recuerdo Siempre con muchísimo cariño Y de hecho Cada vez que llego A cualquier ciudad Cualquier bolo Te das cuenta Que evidentemente El disco nuevo Pues mucha gente A lo mejor No lo conoce bien Todavía y demás Y de repente llega el momento De cantar Soñar Y Pam Y todo sube Todo Todo se potencia Entonces bueno Me ha dado momentos Muy muy buenos Vamos Un tema fijo En todos los bolos De Tosco Eso es así Bueno Y ya que estamos hablando De esos conciertos De esos directos Has empezado ya la gira del disco Estuviste hace poco Por Badajoz Y Cáceres Además este fin de semana Si no me equivoco Estarás en En tierras catalanas En Reus Y Lérida Así es ¿Qué tal acogida Está teniendo En el directo Tu nuevo disco? Pues la verdad Que muy buena O sea La gente que va Al directo O sea Me encanta Porque desde arriba Incluso se le dice a ellos ¿No? Al público Que se les ve Con una sonrisa Hablas con ellos O terminas una canción Y miras hacia el público Y la poña te está mirando Con una sonrisa ¿No? Como de agradecimiento Ya sea por el mensaje O por el momento bueno Que les estás Ahí haciendo pasar ¿No? Y la verdad Que a mí El directo Es uno de mis fuertes Yo creo ¿No? Entonces Me encanta Me encanta El momento del directo Y la verdad Es que en ese sentido Se está Se está dando muy bien Así que es cierto Que estoy en un momento Que Bueno Pues como os he contado antes Ese parón Que tuve Creativo Me ha pasado un poco De factura Y Las salas No están tan llenas Como me gustaría Pero bueno Estamos ahí Para seguir trabajando Hacer un poquito De pico y pala Y nada Y con toda la ilusión Del mundo Tirar para adelante Haya 20 o 20.000 Me da igual Voy a dar un concierto Al máximo Haya quien haya Desde aquí animamos A toda esa gente Que nos está escuchando A los conciertos De Tosco Que todavía quedan Un porrón De conciertos De esa gira Del viaje del alma Y que además Os aseguro Que el directo Es su fuerte Yo tuve La oportunidad De poder verte en directo Hace ya muchos años Pero la verdad Es tu fuerte Muchas gracias Bueno pues solo nos queda Darte las gracias Tosco Esperemos que vaya Todo genial Con ese disco Tanto en solitario Como el nuevo trabajo De Dremend Y que sigas crujiendo Las tarimas Por todo el país Muchísimas gracias Ahí lo iremos Intentando y consiguiendo Un placer Y aquí tienes tu casa Igualmente Hasta luego Un abrazo Chao Más que más Podrán poner barreras Por el amor Lujamos como quiera